Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a continuar montando el eje X. Lo que vamos a hacer ahora es poner las varillas lisas. Estas varillas lisas son de 390 milímetros, que es la longitud recomendada para la Prusa 2, entre 388 y 390 milímetros. Sin embargo, las mías son un poquito más largas porque vienen de una Prusa 1 y estas son de 406 milímetros. Da igual, 390 o 406. A lo mejor tenéis de 406 porque las habéis comprado en alguna tienda de internet, como un X y Z Printer, y a lo mejor os han dado las de la Prusa 1. Bueno, no pasa nada porque luego lo podremos modificar fácilmente. Pues vamos a insertar las varillas roscadas. Fijaros que estas piezas, las de los extremos, tienen aquí dos agujeros que son de 8 milímetros. Pues aquí las varillas roscadas van metidas, perdón, las varillas lisas van metidas a presión. Esta es una parte crítica porque puede ocurrir que la impresora donde la hayáis impreso no esté bien calibrada y el agujero no sea exactamente de 8 milímetros. Con lo cual, si lo intentáis meter a presión, podéis tener un problema. Os podéis llegar incluso a romper la pieza. A mí me ha pasado y la ha pasado a bastante gente. Entonces, es recomendable que toméis una broca de 8 milímetros y repaséis el taladro. Le metéis para asegurar que efectivamente esto es de 8 y que es circular, que no está ovalado ni nada. Aún así, las barras van metidas a presión. Entonces, no lo hagáis un agujero más grande de 8 milímetros porque si no, las varillas no van a quedar bien aprisionadas. Bueno, pues vamos a empezar a ponerlas. Esto, que es la parte, ya os digo, es una parte crítica y es una de las cosas que tal vez menos nos gustan junto con el eje Z de la Prusa 2. Pues hay que meter la presión. Fijaros que aquí hay como... No sé si lo podéis ver bien. Hay una pestañita que es un poquito flexible y permite que esto baje. De manera que cuando metáis la primera barra, al principio, tenéis que localizar así para que entre y una vez que ya más o menos entra, ahora ya, sin miedo pero con cuidado, tenéis que meter a presión. Hay que hacer... Bastante fuerza. Vamos a ver cómo lo hago. Es una parte crítica. Ahí está. Ahí. Ahí la tengo ya. A presión. Estoy... Estoy tirando de aquí, apoyando la varilla. Voy a asegurarme que ha llegado hasta el fondo. Y ya os digo, con fuerza pero con cuidado. Esta es la parte de la izquierda, left. Y ahora lo mismo. Ahora voy a poner la otra. Esta pieza es un poco jodida porque no la puedes apoyar directamente sobre... Perdón, que se me está cayendo el micrófono. No la puedes apoyar. No es plana y no la puedes apoyar sobre la mesa. Entonces, a veces es complicado meterla. Bien, vamos con el siguiente. Primero, si lo veis bien aquí. Primero, meto un poquito la barra para... Así, para que entre un poquito. Para que se mueva la pestaña. Para asegurarme que la pestaña ya se ha movido. Y ahora empujamos. Esta está entrando un poquito mejor. Así. Y ahora... Igual. Ahora voy a darle así fuerza para asegurarme que entran. ¡Ay! Ya está. Madre mía, que sudores. Ahí la tengo. Lo he conseguido meter sin cargarme en nada. Si se os rompís alguna parte no pasa nada porque ya os digo que con acetona lo podéis pegar. Bien. Pues esto... Esto iría así. Y ahora, sobre esto, metemos el carro. Cuidado con la orientación. Esto va a la izquierda. Esta parte va a la izquierda. Left. Voy a ponerlo así para que lo veáis mejor. Esto va a la izquierda. Left. Left. Y ahora metemos el carrito. Importante el carrito meterlo con muchísimo cuidado porque los rodamientos lineales tienen unas bolitas muy pequeñitas y si las varillas lisas las mueves mucho, las agitas, te las puedes cargar y salen disparadas. A mí ya me ha pasado alguna vez. Entonces hacerlo así despacito, despacito, para que no ocurra nada. Ahí estamos. Bien. Ya lo tenemos, ¿veis? Ahora lo ponemos así y nos vamos a asegurar que está todo bien. Nos hemos construido una guillotina de prusa madre. Ahí. Plas. Y ahora ya, para terminar esta parte, seguimos con las cosas complicadas. Hay que meter el otro extremo. Y lo mismo. Con mucho cuidado ahora tenemos que meter las dos barras a la vez, con lo cual es un poquito más complicado. Perdonad que no lo podáis ver, es que no tengo mano suficiente para enfocar con la cámara y que lo podáis ver todo bien. Pero bueno, voy a ver cómo lo hago. Voy a ver si meto primero una. Pero vamos, lo que me interesa es la técnica, que veáis cómo es. Cuando se ven fotos de esto montado está fenomenal, pero a la hora de meterlo, las cosas no son así tan fáciles. A ver. Ahí ya vamos empujando. Perfecto. Esto va entrando. Esta pieza es un poquito más fácil porque sí está plana y sí la podemos apoyar por entero en la mesa. Entonces, siempre con mucho cuidado de no cargaros nada, intentar meterlo hasta el fondo. Yo creo que ya está hasta el fondo, pero no lo puedo asegurar. Bueno, luego lo repaso. Y nos tiene que quedar una cosa así. Perfectamente paralelo. Y comprobar que esto se mueve muy fácilmente. Tenéis que notar un poquito de resistencia porque luego habrá que engrasarlo, pero se mueve. Pues ya tenemos nuestro carro X que ya empieza a apuntar maneras.